Lo dijo Junior. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, estamos de nuevo con ustedes. Gracias por estar conectados a Lo Dijo Junior. Soy Junior Muñiz, desde Yauco para el planeta entero. Gracias por estar allí. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan hoy. Al transcurrir la mañana, la compañía Luma Energy, desconozco si a través de las redes sociales o a través de dónde, se quejó de que iba a detener el manejo de vegetación, el desganche, el mantenimiento de vegetación en las líneas eléctricas, porque dice que no tenía dinero, no tenía dinero para manejar la vegetación. Hoy, inmediatamente, en horas de la tarde, surge una información, y es que el portavoz del PNP en la Cámara, el representante Carlos Johnny Méndez, junto al representante del Distrito 4 de San Juan, Víctor Párez, exigieron, exigieron a Luma Energy que retome la poda de vegetación de forma inmediata. De ser correcta, la información que ha trascendido en la mañana de hoy es totalmente inaceptable, dijo uno de los legisladores, que cancele el llamado manejo de vegetación a menos de dos meses de iniciar la temporada de huracanes en el océano Atlántico, la cual empieza el primero de junio. No hay razón o excusa alguna para esta acción y exigimos que se cancele la misma de forma inmediata, dijo el portavoz Novo Progresista. Señoras y señores, Luma, a trabajar con la vegetación, supuestamente no tiene el dinero para llevar a cabo esa tarea, que es parte de la administración del sistema de distribución y transmisión, mantener las líneas en buen estado. Y como dice el legislador, estamos apenas a dos meses para el inicio de la temporada ciclónica. ¿Cómo es posible? Señoras y señores, eso trascendió esta mañana. Vamos a ver qué pasa. El caso de la joven madre de 22 años que dejó la bebé y se marchó a Estados Unidos luego de haber parido en un hospital en Vegabaja. Ahora la madre está de regreso en Puerto Rico y dice que luchará por la custodia de su bebé. Ahí vemos a la madre, aparentemente es la de la izquierda en su pantalla. La mamá de la bebé que nació prematuramente en el hospital Wilma Márquez de Vegabaja dijo hoy que luchará por conseguir la custodia de su hija luego de que la jueza Aida Meléndez Huarbe del Tribunal de Instancia de dicho municipio determinara que la institución hospitalaria se quede o se va a quedar al menos por ahora a cargo del cuido de la infante. Jacqueline Soto es el nombre de la joven de 22 años que solamente habló en inglés. Llegó hoy a Puerto Rico luego de viajar el pasado miércoles a Nueva York donde reside tras haber parido aquí en Puerto Rico. A su salida en una entrevista con personal del Departamento de la Familia aseguró que ella ni su pareja nunca abandonaron a Alicia, Lidia, Rosa o Rose Soto y aseguró que su viaje respondió a que tenían que atender un asunto personal allá en Nueva York en el estado de donde proviene. Ella va a luchar por la custodia pero eso no sé si fue un malentendido o qué ocurrió ahí en esa situación. Por otro caso, otro caso importante, perros atacan a tres personas entre ellas un adolescente y dos adultos en hechos ocurridos en Utuado. Señoras y señores, tres personas fueron mordidas hoy por perros que se encontraban en los predios del Coliseo Zayda Nieves Andúhal en Utuado informó la policía. El ataque ocurrió la mañana de hoy viernes en la cancha de tenis de mesa de esa facilidad deportiva. Ryan Cuadro, de 16 años, ese es el jovencito adolescente, Eladio Vera, de 65, y Carmen Méndez, de 59 años. Desconocemos si quieren algún parentesco entre ellos. Los perjudicados fueron atendidos en el Hospital Metropolitano de la Montaña. El estado de la salud de ellos era estable, informó la policía. Al lugar llegó Roberto Negrón, de la Oficina de Manejo de Emergencias, y pudo identificar a los dueños de los perros, que en total eran unos cuatro canes. No eran perros relengos, ya ni a su dueño. El incidente era investigado por el agente Jaime Pizarro, de la Policía Estatal de Utuado. Señoras y señores, usted no puede tener animales sueltos por allí, haciendo y deshaciendo. No sé qué va a ocurrir con estas personas, si van a actuar en contra del dueño de los perros, o qué va a ocurrir con este caso. Queremos a ver, el tiempo irá. Alerta en sobrevación contributiva de un supuesto doctor en veterinaria, como parte de la alianza investigativa entre los departamentos de justicia y hacienda para combatir la evasión contributiva, revelaron hoy que el caso de José Cartagena, quien dejó de informar sobre 290 mil dólares en sus planillas de contribución sobre ingresos, por lo que adeuda al erario 118 mil dólares, incluyendo las penalidades. De acuerdo con las autoridades, Cartagena Martínez se hacía, no era veterinario, se hacía pasar por veterinario y utilizaba la plataforma ATH móvil para facturar. A través de más de 2.000 transacciones se revela su patrón de evasión, lo que llevó a la división de delitos económicos del Departamento de Justicia a presentar cargos contra él, por no presentar impuestos correctamente y por hacer declaraciones fraudulentas en violación a varias disposiciones de la sección 6030 del Código de Rentas Internas. El supuesto veterinario se ha buscado tremendo problema con esto de estar facturando a través de la ATH, ATH móvil, en este caso a través de transacciones electrónicas, y no rendir sobre 290 mil, la deuda hacienda 118 mil. Señoras y señores, está en tremendo problema el individuo. Veremos a ver cómo se actúa en contra de él. Está por verse esto de que no es veterinario licenciado, o doctor en veterinaria, o no tiene la potestad, no tiene la licencia para operar aquí en Puerto Rico como veterinario. Eso también se está investigando en estos precisos momentos. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa con el supuesto veterinario evasor. Vamos a ponerlo de esa manera, supuesto veterinario evasor. La fiscalía somete el caso contra Carlos Maldorado. ¿Se acuerdan del caso Gitanron que ocurrió en enero del año pasado, en la 22, en la autopista de San Juan Arecibo, aquí a la altura de San Juan, donde murió una joven de nombre Natalia Ayala, la famosa Natalia que murió lamentablemente en este accidente, luego de que su carro se dañó en la autopista. Ella buscaba ayuda y este joven, no sé, no la vio a exceso de velocidad, la atropelló y la dejó. Ahí está el delito, en que no se detuvo en la escena del delito o del accidente. Hubiera sido otra cosa si él se detiene. El Ministerio Público sometió hoy viernes su caso contra Carlos Julián Maldonado Dávila, el acusado de Gitanron, en el que murió Natalia Nicola Ayala, el 5 de enero del 2022, y que el proceso judicial continuará el 1 de mayo, con la presentación de la prueba de la defensa, que se estima es necesaria, de estimar la necesaria ante la jueza Nerisbel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan. Si hay o no la necesidad de presentar la prueba de la defensa, que no sé cuál sea, porque el hombre cometió un delito de Gitanron. El accidente en el que falleció Natalia se registró para allá para el mes de enero, 4 de enero específicamente, a las 11 y 27, ya casi era 5, faltaba media hora para hacer el 5 de enero, minutos después de que la joven estacionara su vehículo en el área de emergencia del elevado, hacia la PR-22 en San Juan, por una goma vacía, Natalia sufrió muerte cerebral a raíz del impacto, y falleció después en el hospital. Ya todos conocemos el caso de Natalia. Muy triste, la Fiscalía de San Juan, liderada por los fiscales Ángel García Rodríguez y Fabiola Acarón, presentaron en el extenso juicio sobre una treintena de testigos, 18 de ellos estaban estipulados. El primero de mayo comienza el desfile de la prueba, la presentación de la prueba, si es que existiera y si es que fuera necesario, no se sabe qué va a ocurrir cuando se vea en su fondo el juicio contra este joven que fue de la escena. Ahí está el delito, señoras y señores, si él se detiene en la escena, posiblemente la realidad fuera otra, no estuviera en este caso tan notorio, y que tanto Puerto Rico ha sentido este gitarrón de parte de este joven. Muy lamentables errores que cometemos en la vida, señoras y señores, que nos cuestan mucho, mucho, mucho. Se divorcia Jorge Pavón, conocido como el molusco en las redes, y en la radio puertorriqueña, y en la televisión, en la producción de teatro, en la producción de espectáculos, es un productor, locutor, bueno, de todo. Influencer, se divorcia de su esposa Claudia Morales, luego de 20 años de relación. El anfitrión del programa Molusco y los Reyes de la Punta de la Mega, acudió a las redes sociales hoy, donde lo hace todos los días, para anunciar que se divorcia de la madre de sus hijos, Claudia Morales, tras 20 años de matrimonio. Como saben y conocen, siempre he ido de frente, y digo las cosas como son, y pienso, y las siento en mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder y comunicar, de seguro tenemos en común, si saben que para mí lo más importante es mi familia. Así compareció y comenzó el Molusco en el breve comunicado, y por ahí para abajo explicó, papá, papá, respeto mutuo, movilidad, decisión, apoyo, por el bien de los hijos. Actualmente Pavón tiene y produce el podcast Adolescentes, junto a Ocean, Pavón y Paula, sus dos hijos, sus parejitas de hijos que todavía son adolescentes. Este es producto de la relación con Claudia Morales y el Molusco. Muy lamentable cuando vemos este tipo de noticias, pero esto se ve a diario, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, el hecho de que el Molusco se divorcie, divorcios hay todos los días, váyase a los tribunales y usted verá que muchos divorcios hay. Lamentablemente, rupturas irreparables, situaciones que ocurren, solo ellos lo saben, y solo Dios lo sabe. Señoras y señores, hemos llegado al final, gracias por siempre estar conectados con nosotros, estamos siempre a la orden. Soy Junior Muñiz, es un placer para mí, inmenso, laborar para ustedes, día tras día, llevándole la información, lo importante, llevándole todo lo que ha acontecido en Puerto Rico y en el mundo. Lo hacemos con mucha responsabilidad. Gracias, síganos, suscríbase en YouTube, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, el TikTok, en todas las redes sociales, bajo el lema, lo dijo Junior. Un placer, para mí, trabajar para ustedes. Gracias. Restaurante de Leite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088, M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136, El desvío 1, el desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, El desvío número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422, Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad, e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-6922, Una empresa, en las manos de Dios. Papa de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, teléfono 856-5211, Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000, 913-0000, 913-0000, 913-0000, 913-0000,